Un saludo para toda la gente que lo está mirando por ahí en este video Les vamos a cantar un tema ahí que se titula El Centenario Para todos los que lo escuchen Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te tratan muy bien Un amigo se mezcla en la mafia Porque el pobre ya no quiso hacer Ahora viene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos me dicen el centenario Por la joya que anilla en su pecho Ahora todos los veces impenden Se acabaron todos sus desprecios Lo mejor que en el carro del año Hoy lo vengo en el signo de peso Como se sigue el gobierno la baño Pero él no deja de trabajar A los ángeles van a agarrar Y regresa con un liberal Él recibe en la tenis herrida Y la cumple a como ser un lugar Un peligro ya se acostumbró Y por eso no le dejen llenar En un gorro entre patria tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco Y también por las reglas llevaban Con la mafia sin la navidad No se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentero No se necesita ningún error Siempre te ando arrepando el peñero Con las leyes o con el peñón Ay, quedó el centenario por aquí